La reserva de candidaturas es el nuevo tema. Los partidos podrán reservarse específicamente 823 candidaturas de las 4114 que están en juego para los próximos comicios. Juan Reyes, a continuación con el reporte. Con la legislación se busca terminar con los acuerdos de aposento, que en el pasado laceraban la democracia interna de los partidos políticos. Y en ese ámbito de los aliados políticos es que estoy planteando que además de facilitar la cuota a los aliados políticos, también eso tenga un componente de calidad, es decir, cualificar el liderazgo y la representación. El artículo 58 de la ley de partidos políticos establece que solo un 20% de las candidaturas podrán ser reservadas, aunque no especifica si es por niveles de elección. Sí, da más garantía para la democracia interna, porque antes tú te podías, en el 2016 Danilo Medina dejó a sus senadores, dejó a sus diputados, pero ahora no se puede, porque hay una ley donde tú nada más puedes reservarte el 20%. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, dijo confiar en que las decisiones sobre las reservas se enmarcarán en la ley. No conozco el contenido de esa propuesta, lo que sí conozco bien es el mandato de la ley, porque trabajé en ella y el estatuto del partido. Todo lo demás no tengo conocimiento. En los venideros comicios, los dominicanos escogerán al presidente y al vicepresidente de la República, a los 32 senadores, 190 diputados, 40 diputados al Parlamento Centroamericano y sus suplentes, 158 alcaldes y 158 vicealcaldes, y 235 directores de distritos municipales. Juan Reyes, CDN. CDN.